¿Los dos? ¿Los dos qué? No, tú. Venga, vamos. No, tú sola. Acércate y dilo. ¡WALA CUCHUPLATILLAS! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traemos un vídeo un poco más especial y es el reto del Yoga Challenge, ¿no? ¿Se llama? Yoga Challenge. Yoga Challenge. Este reto consiste... Este reto consiste en el que tenemos que hacer tanto Jonathan como yo varias figuras de yoga en pareja en pareja y bueno pues no sabemos muy bien cómo nos va a salir porque yo soy muy flexible pero muy torpe y Jonathan no es nada flexible pero bueno, tiene más más destreza y coordinación. Para mostrar lo flexible que soy voy a ver cómo me entoco los pies. Un momento máximo de concentración. Y también el aura negativa. ¿Me lo estás quitando? ¿Me lo estás quitando o me lo está andando? ¿Me lo estás quitando? Ah, sí, claramente. ¿Se me ve los pies de la cama? Sí. ¡Ya está! No llegó más. ¡Ya chiquiquica! ¡Me vas a matar! Bueno. Habéis flipado. Pues en eso consiste... Venga. En matarnos. Venga. Primera figura. Eso es imposible. ¿Cómo voy a hacer eso? Date la vuelta. Pon las manos ahí. ¿El rueda? Claro. Para hacer el peino hay que ponerla. Vale. Ahora... Mira, espera, espera. ¿Ah, sí? Me pongo yo por aquí. Vale. Sí, pero apoya las piernas. La vista apóyala. ¿No, dos? Claro. Pero Tamara, eso no es apoyarla. Apóyala encima mía. La otra también. ¿Y ahora es yo que tengo que hacer? Ah, ponerme de pie. ¡Madre mía! ¡Uh! Que no, que no, que tengo que hacerme una L, Jonathan. Mi tronco tiene que estar pa'lante. A ver, espera, pues empezamos otra vez. Bájate. Vale, haz el pino y te cojo las piernas. ¿Qué vas a hacer el pino? Venga, pon las manos en el suelo. ¿Qué vas a hacer el pino? Y levanta las piernas. Ahí. Y te cojo la otra. Dónde está. ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo te lo que me vas a matar! ¡Yo te lo que me vas a matar! ¡Yo te he caído! 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 No, no, no. ¿Ves? ¿No seas cobarde? A ver. ¿Y ahora? Sujétame. Me sujetas el pingo. ¿Ya está, no? Sí. No, no, no. Siguiente figura. Vale, está así, ¿no? Bueno. Está así, ¿yo no? Yo... En mis talones. Y los pies. Pero los talones, ahi Ahi, a ver si te voy a hacer Ya se des Venga vamos Y ahora relajate y medita Conseguida Luego a lo mejor en la camara parece un churro eh Y estamos diciendo conseguidas No me, no me espumpas No, yo no quiero Ahora esperad Ahí no Si Tú que me vas a matar Venga Ayudarme Otra, otra, otra Venga, una cosita No No está conseguida Conseguida no, desconseguida Intento, por lo menos Intento de figura Intento de figura Intento de figura Vale Vale, esta es para mi enola Para mi esta de flexibilidad Si Los pies, los pies juntos A ver, ahora subir Si Si Suelta mi una mano Es con una mano suelta para todos Venga, ¿puedo darme la mano? Es con una mano suelta Es con una mano suelta No te atreves No te atreves a la xochit No te atreves a la xochit No te atreves a la xochit Creo que yo me sujeto así el pie Y tú punta a mi lado Yo al revés Pero tú punta aquí, con ese pie aquí Con esta mano te sujetas ese pie, con esta mano te sujetas ese pie, Tamar, que se sujetan mutuamente, son dos chicas, yo creo, y es este, este pie aquí, no, aquí a mi lado, y ahora le sujetas la mano, y yo te sujeto tu pie, y tú sujetas el mío, ya está. ¿Segura? A mi no me cuadra, a mi no me cuadra. Esa sí, Tamar, se tocan las manos, lo suyo sería, yo me tumbo, y tú, encajate conmigo. Pues subo las piernas bien. No puedo subirlas más, te tumbas. ¡Pero por las rectas! Vamos, te tumbas. ¡Túmbate! Mira, le sirve de posición, así, y si le pones así es sentao. ¡Venga! Que a mi no se me ve en el cuadro. Es que no es así. No, así no es. ¡Ah, que subirlas de verdad! ¡Ya! ¡A mi no se me ve! ¡A mi no se me ve! No hay que verse, la estrella soy yo. Y si se te ve, lo que pasa es que... ¡Aquí! ¡No se me ve la cabeza! Ahí se te corta, ahí por esa zanita. ¡Mira, mira, mira, mira! No, espera. ¿Me cachís? Que no veo. Y ahora con Martina, el yoga chayel. Venga, última postura. ¡Uf! 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 Esta última, ¿eh? ¡Dándolo todo para lo último! ¡Uf! Tú eres más jodida lo tuyo, ¿eh? ¿Y qué tal? ¡Uf! ¡Uf! ¡A mi no salen! Te voy a dar un patadón. ¿Y cómo me coloco? Es así, ¿no? Eh, es que no sé cómo me tengo que colocar, Kari. Buah, es que te voy a rear No, no, no Me da miedo Bueno, cuchumletillas Pues hasta aquí el vídeo del reto del yoga challenge Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que si es así que lo compartáis en vuestras redes sociales Para que nos puedan ver muchas más personas Y que nada Que lo hemos hecho mucho cariño Lo hemos hecho yo muy bien ¿Y yo? Tú no Bueno, espero que os haya gustado Un beso muy, muy, muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo